Lo lindo que estoy, hello Buenos días ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Ok, yo hoy me desperté Y se viste lo decía en blablabla Y dije, hoy el día está para cocinar Hoy el día está para un videito Cocina, comida rica Entonces no sé, vamos a hacer eso, vamos a cocinar Se me ocurrió que vamos a hacer un gato argentino Oh my god O sea, ya con el nombre se habrán idea que tiene clase este postre Tiene, tiene, el que estudia Chicos, soy chef, ¿entienden? ¿Qué creían? ¿Que les iba a decir vamos a hacer muffins? No, por favor Es una torta que me parece riquísima Yo nunca la había probado y la probé porque la aprendí Y es una de las tortas más ricas que comí en mi vida Se los puedo jurar, es como, se hace como una dacuaz Ah bueno, el que estudió Se hace así, una dacuaz Que es tipo una masa de coco con harina de almendras Y no sé qué Y eso se hace en el horno Y después haces una mousse de dulce de leche heladero Pero vamos a usar dulce de leche colonial Y queda Riquísima Tipo, les juro por mi vida Así que no sé, vamos a hacer eso Y hablar de la vida Y pasar un tiempo juntos, compañía Good vibes, good energies You know the drill Ay basta, qué pelotudo Ay perdón No te hables así a vos mismo, Emi A veces me pasa que cuando empiezo a grabar digo No les cuentes todo porque después te quedas sin ideas en mitad del video Pero les quiero contar Que tuve mis primeros dos finales Y los aprobé Se descorcha Se descorcha equipo Los aprobé Eso no es que los aprobé Los aprobé con buena nota, eh Resulta que el micrófono de la cámara y el vidrio del auto chocan Y hacen literalmente ruido de un taladro Así que nada, les voy a contar la pelotudez que estaba diciendo en este clip Y a Esqueen Nada, yo estaba re nervioso Pero el otro día escuché una frase que decía Vos podés elegir si estás nervioso o estás emocionado Porque al fin y al cabo ambas tienen la misma sensación Yo me convencí de que estaba emocionado Y fui y la rendí re tranquilo y me fue re bien en las dos Me felicitaron Yo te pongo, thank you, thank you Así que ya soy parte chef Ya me puedo coronar como chef Bueno, siempre lo fui Y dejando de lado eso estoy muy bien Estoy muy bien Estoy contento, living the life Oh, hello Bueno, como les decía Acá ando Ando bien, ando fresh Eh, recién me vine manejando Y venía aquí sociando de una manera impresionante Pero bueno, vamos a comprar lo que necesito Imprimi la receta Le hice anotaciones también Let's fucking do this shit A todo esto tenemos un pequeño parcanse Y es que me olvidé de comprar un molde Tipo, necesitaba un molde circular grande Y me olvidé de comprarlo Así que vamos a tener que improvisar Y usar un molde que no debería usar Pero bueno Eso pasa cuando sos un colgado Ay, no sé qué onda Pero últimamente estoy re colgado Tipo, como que No sé, me pasan por bien Esas pelotudeces Y tipo, fui a comprar Y estaba ahí en la nube Pedo saludando No sé qué Y flaco el molde Tipo, compré todo para hacer la torta Menos el molde Y esa puta mierda Eh, pero bueno No pasa nada No pasa nada Bueno Claro de huevo 150 claro de huevo Uy, dejad los huevos en el auto Chicos, estoy colgado, bebé Uy, es un genocidio ¿Pollos esto, eh? Eso lo sembra un 20 gramos Casi hago una cagada Casi tiró todas las yemas adentro Y las clavaron Por favor Ok, ahí tenemos Entonces esto Va Acá Junto con Bueno, y esto va por acá Uh, divinas Solo que no hablé La cosa se puso intensa, viste Porque Tampoco puede dejar que la clara se pase Está pipí cucú ¿Se acuerdan del innombrable El COVID? ¿Se acuerdan del hijo de puta ese? Vieron que hace tiempo, me parece Y yo creo que nunca nos dimos el mérito De que se terminó Tipo, como que yo esperaba que hagan un anuncio Como, chicos Terminó la pandemia Pero nunca lo hicieron, boludo Entonces es como re raro Tipo, yo me re imaginaba El día que el COVID se termine Tipo, celebración en las calles Toda felicidad No Cero Pero bueno No sé, tipo Igual es raro Vieron como que la vida volvió a normalidad Pero el mundo ya no vibra En la misma sintonía que antes Bueno Re profunda No, pero si no sé Rarísimo Igual yo estoy re bien, eh Tipo No sé También, a cierto punto Me encantó Como realmente yo siempre culpaba Del COVID De mi depresión Y era literalmente el COVID Lo que me deprimía, eh Porque ahora que no está Estoy muchísimo mejor Como que Tener una vida Poder hacer cosas Poder salir No estar pendiente de esa mierda Y todo eso como que Te cambia ¿No acaban de invitar a un evento? Ah, en agosto Claro, agosto ya viene Yo porque no sé ni qué día vivo Pero es de agosto Faltan cuatro meses para agosto No, no falta nada Bueno, tampoco nada Pero Vamos esto por acá Esto por acá Vamos a mandarle Porque encima Tengo que ir a buscar A mi perro A la peluquería Y viste Yo estoy pelotudeando Jugando a Cookie Mama Ah, uh, 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 uh Mira qué es esto, eh Bueno Y ahora vamos a poner El rellenito de la manga Qué es el ruido Ay, me estoy volviendo más loco de lo que estoy Hablando de estar locos Vieron que la gente está loca Va el psicólogo Joda No, hablando de estas cosas De escuchar voces Y del psicólogo Tipo Mato Parece un esquizofrónico Bueno, les voy a contar lo que me pasó El otro día estaba en el supermercado Y una señora me mira Y me dice Agustín Agustín Digo, no, no Me llamo Emilio Te equivocaste de persona Le digo Me dice, ay Emilio Me confundí Yo Fui la psicóloga de tus papás ¿Te acordabas que una vez tuvimos una sesión juntos? Yo le digo, ay, sí Me acuerdo Me matá Que se acuerde de mí Y eso es un punto clave en los psicólogos Tipo No hay nada peor que un psicólogo Con mala memoria Tipo Me han contado amigas Que están en sesiones Y le dicen tipo Bueno María No te preocupes por eso Y se llama tipo Raquel la piba ¿Entiendes? Y Y nada Y me la encontré Y nada Hablándole súper Me dijo ¿Cómo están tus papás? Yo tipo Bien Viste Habían ido Porque se querían de un negociar Pero ahí andan Están bien ahora Y Y nada Re fallaron Me la encontré Y me dije tipo Che boludo Si el universo no me dijo tipo ¿Es ella tu psicóloga? Yo ya no sé O sea Literalmente ¿Qué posibilidades tenés de encontrarte una psicóloga en el supermercado? Tipo ninguna Bueno Si tenés Pero lo que voy es que fue muy raro Y también me compró Cuando me dijo que se acordaba de mí ¿Entienden? Como que Pero bueno Nada Cuestión Me dijo que se iba de vacaciones Justo ahora Como que le dije Bueno puedo arrancar Y me dijo No me voy de vacaciones Pero bueno Cuando vuelva de vacaciones Empezaré con ella O sea Un mes más Un mes menos Ya no me cambia mucho en la cabecita ¿Entendés? Ay es que random Encima me había re olvidado Que yo sabía Esa video de la psicóloga Tipo Yo fui porque en su momento Mi mamá creía que yo estaba depresivo Y no Estaba con anemia Y un poco vago Paren que les voy a hacer Su double shot Lo voy a espolvorear Con azúcar Impaltable Parece que cuando hablo Parece que lo estoy inventando yo No lo estoy inventando yo Hay que hacer esto Bueno Uno creería Todo ese quilombo ¿Qué onda? Ya está hecha la torta Que ahora que lo pienso Ni siquiera va a ser una torta Va a ser tipo un postre Y no Eso es solo una parte Ahora viene la otra parte Igual O sea No es tan quilombo Les juro que eso lo podría haber hecho Literalmente en 10 minutos Pero Fue un proceso Interruptido Y con dificultades Esto va acá Y esto se empieza A batir Esta Con dos manos ¿Eh? That's what she said Retomando Con lo que dijo Mi compañero Tenía flashbacks Vamos a unir la crema Con dulce de leche Array chicos Basta Tengo que dejar de flashar Que esto es un tutorial Pero bueno Siento que me quedé Sin cosas para hablar Esto tiene dulce de leche Y coñac Así que si se pones en pedo Sorry Van a ver como hago Una paja literalmente Pero porque se bate así El que lleva 20 años solteros Eso Nasty Si algún día quieren saber Cuál es el olor Más feo de este planeta Tierra Es el de la fila Y la tiran sin sabor Tipo No sé En realidad como que Es esta marca Lo decía pero no lo haría Tal vez no sé Le fueron otra vez Y me tocó una fea No, no Tiene mucho sabor Tiene mucho olor a mierda Yo no entiendo Como le puedo poner esto A una mezcla Y que la mezcla No agarre ese Ay Tiene un pedo Pero pedo podrido Pero eso le cabe a correr Le toco Para una coco Ahora esto Mirá ¿Esto? Si ¿A qué tío? A concha A concha Pero poderidísima Si una concha tiene este olor Al médico Perdi al equilibrio ya Bueno Y al frío De mi corazón Y ahora la parte más divertida Limpiar Igual saben que me di cuenta Que desde que estudio esto Tipo siempre que voy a cursar Tengo que lavar lo que uso Y ya no me jode tanto lavar O sea claramente Si puedo no lo lavo ¿No? Tipo se lo encajo a alguien Y le digo como Yo cociné Voy a lavar Pero como que no me jode No sé Creo que me acostumbré Tipo esto Esto no es nada Esto es un Una lavadita de mano para mí Pero bueno Ok Creo que es tipo Una de las canciones Más lindas que hice en este canal ¿Están listos? Ok Ok Work Eww Hasta se los emplateo Luego tipo Les puse la presentación Todo para que lo vean Bien lindo Pero bueno Vamos a probarlo Ya medio que picoteé La mousse Y está Riquísima Esto es la mousse Lo que parece el tofu Riquísima Y ahora voy a probar esto Los cuadraditos de coco Si que no los probé Que no son cuadraditos de coco Es tipo Pero bueno No boludo Está Es que Es muy rico lo de coco Como que No sé Es como un macarrón Porque yo hago Harina de almendras Magnificat Por abajo les doy Un 10 de 10 Pero bueno Eso es todo Gracias por acompañarme Fue un largo proceso Lo sé Pero espero que les haya gustado Que les hayan divertido Gracias por pasar el tiempo conmigo Realmente O sea que Hayas querido pasar tanto tiempo conmigo Significa un montón Yo debería empezar a trabajar un poco con eso Pero me da mucha ternura Y te lo agradezco Y nada Les mando un beso Un abrazo enorme Cuídense mucho Los amo Valorense ustedes mismos Sean felices Vivan la vida Ustedes saben Lo de siempre Y nada Si les gusta esta receta Si les parece copada Y la quieren hacer Se la dejo escrita en la descripción El tema es que tipo Es una receta que me dieron En la facu En el curso Entonces tipo como que No hay un video Pero te podes guiar Más o menos En fin Ah me saludo Rápido Abrir la boca Abrir la boca Chao